Por lo harto del algarve, yo he visto salir el sol. Por lo harto del algarve, fuera sobrera la luna. Que solo sale tan tarde, que yo he visto salir el sol. Por lo harto del algarve, fuera sobrera la luna. Por lo harto del algarve, fuera sobrera la luna. Por lo harto del algarve, fuera sobrera la luna. Por lo harto del algarve, fuera sobrera la luna. Por lo harto del algarve, fuera sobrera la luna. Por lo harto del algarve, fuera sobrera la luna. Por lo harto del algarve, fuera sobrera la luna. ¡Gracias! 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 ¡Ey, ey, ey!